Gerardo Tirso Acagua Apale, alcalde de Cozala, falleció este domingo a consecuencia de complicaciones por el coronavirus. De acuerdo a los primeros informes, el municipio emanado de la organización Antorcha Campesina, habría perdido la vida durante la madrugada en un hospital particular en Córdoba. El alcalde fue positivo desde el martes pasado a COVID-19, por lo que fue necesaria su hospitalización. Acagua Apale era diabético y su salud se complicó con la presencia de el COVID-19. Hasta el sábado, el municipio de Coetzala, asentado en la región de Zongolica, tenía un registro de tres casos positivos de COVID-19 y con esto el estado de Veracruz presenta el primer fallecimiento de un alcalde víctima de COVID-19.